Puede pasar que dentro de unos años las heridas ya se hayan curado y de repente te le encuentras un día y las dos se sientan. ¿Qué le dirías? Tú pasaste también por una experiencia que no te esperabas, que era separarte de tu esposo, del padre de tus hijos. ¿Qué te enseñó exactamente? ¿Cómo enfrentaste esa situación? Bueno, me enseñó a verme a mí con todos mis efectos. ¿Qué cosas nuevas y súper importantes estás aprendiendo con María? He dejado la soberbia de lado. Estos rumores que te vinculaban sentimentalmente con el expresidente, ¿te llegaron a afectar en algún momento? A la gente alrededor mío, mi familia, el papá de mis hijos en ese momento. Ha sido un gusto conocerte y te deseo todos los éxitos del mundo. Gracias por estar aquí. La ex combatiente Sheila Rojas concedió por primera vez una extensa entrevista a un medio que no es el suyo y a Nina Bejarano, directora de una exitosa revista, fue la encargada de sacarle la información a la popular Shey Shey. Hemos escuchado a una Sheila Rojas contando desde su punto de vista su verdad. ¿En qué momento le preguntan a Angie por aquel supuesto maltrato físico? En este caso, la conductora Yanina Bejarano, muy inteligente, le hizo esta pregunta a la negrita. Hay muchas mujeres que te siguen, que te admiran, que te quieren un montón, que están en una relación complicada con un hombre que de repente no las trata bien. ¿Tú qué consejo les darías a todas ellas? Y esta vez, Angie sí que respondió. El programa Pandora Slam se ha convertido en un confesionario para la farándula. Sí, Pandora Slam, ahí le mando un beso a Yannin. Espectacular esa entrevista. Espectacular. Nosotros la tenemos, señor director. ¿Para qué contarla si la podemos ver? ¡Suéltela, por favor!